Un proyecto realmente muy interesante porque tiende a revalorizar la cultura popular fundamentalmente en el arservo ancestral que plantean las comparsas en un trabajo comprometido, sostenido durante muchísimos años en nuestra ciudad y en nuestra provincia, que es incluso la única provincia a nivel país que a través de las festividades Carnestolendas recupera todo lo que es el bagaje cultural ancestral de los pueblos originarios. Bueno, este trabajo lo vienen haciendo personas realmente muy comprometidas y que no solamente apuntan al esfuerzo cultural y artístico, sino fundamentalmente a la contención social, porque paralelamente de todo el trabajo cultural y artístico, se trabaja intensamente con los jóvenes incluyéndolos en temas muy importantes para ellos, porque están todo el año ocupados trabajando en el diseño de las ropas, de los trajes, en el ensayo de los pasos de baile, en lo que es recuperar la cultura de los pueblos originarios. Entonces nos parece que es muy interesante poder tener un monumento que pueda homenajear a todo el trabajo que han hecho los caciques y las comparsas en particular. Se ha creado una comisión que va a estar integrada por la Comisión ADOC del Consejo Deliberante y la Secretaría de Turismo de la Municipalidad. Y que esta comisión va a permitirnos llevar adelante el proceso de selección de los proyectos que justamente las propias comparsas podrán presentar para definir dónde va a ser el monumento y cuál va a ser el tenor del monumento.